Muy buenas, hoy quería comentar algo que la verdad hace tiempo que estaba pensando quería hablar sobre el personaje de Olga Moreno, haciendo un repaso de lo que sabíamos de ella antes de que Rocío hablara, que es todo lo contrario a lo que pienso ahora mismo lo que vendían era una mujer sencilla, una mujer increíble que le daba estabilidad y protección a los hijos de su pareja por ser una mujer maravillosa, no olvidemos la exclusiva que se marcó con el titular de No soy su madre, soy su salvadora, también recordemos que en una entrevista con Jorge Javier explicó como en una ocasión en el juzgado se cruzó con Rocío y ella se levantó con el hijo de esta a su lado y le dijo, ¿en serio no vas a saludar a tu hijo? De ahí salió el famoso, no tiene coño, no lo tiene Bien, una vez que empezó a retransmitirse el documental, para sorpresa de todos y mucha decepción la misma cadena que estaba dando voz de una manera muy profesional a Rocío Carrasco hicieron ganadora a Olga Moreno, que se pasó el concurso vendiendo a su maravillosa familia y repitiendo hasta la saciedad lo increíble que era su marío a partir de aquí y después de escuchar el testimonio de Rocío Carrasco y tirar de hemeroteca mi conclusión definitiva hacia este personaje es el siguiente Muy fácil, yo como mujer entiendo que si estás con una pareja que tiene hijos es tu deber como persona que esos niños que no son tuyos estén bien en todos los sentidos no puede ser que una mujer no se ponga en situación de la contraria y pensar ¿y si fuera yo? No se debe permitir que tu pareja malmeta contra la madre, ni pública ni privadamente de los niños y lo que nunca se tiene que permitir es que tu pareja utilice a esos niños para hacer daño y encima lucrarse, me parece una perversión De las cosas más terribles que ha hecho Olga no es darle apoyo a alguien que está machacando a la madre de los niños a los que supuestamente les tenía cariño lo peor es haber ayudado a arrancar el amor de los niños hacia su madre y así tomar el papel de madre salvadora, me parece repulsivo una buena mujer, una buena persona, pilla por banda al padre de los niños y hace lo que esté en su mano para que cese la tortura y procura por el bien de los menores en caso de no conseguirlo, denuncias los hechos y sales corriendo para no ser partícipe del alcoso y derribo este personaje, que parece tan poca cosa optó por apoyar y fomentar el daño que estaba causando el ser a los pequeños y a la madre me parece igual de grave que el ser dijera lo que dijera y que este personaje le rascara la barbilla y pasara a ser un personaje imprescindible para que el ser lograra anular y desacreditar a la madre en definitiva, la conclusión es sencilla gente sin escrúpulos hay por todas partes que dejan lo que es moralmente correcto a un lado solo por dinero es muy triste, pero es lo que hay este vídeo va por ellas ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no Gracias.